Tiene que lucir más envejecido, que se pinte las canas, que duerma menos, que beba más brugal y que escucha a Enrique Santos y que entienda que esto es una clavada telefónica. Yo me lo imaginé. Es una broma. Yo me lo imaginé porque yo tengo el pelo blanco y no he despertado. Entonces, por eso, fíjate que le estaba discutiendo, le estaba discutiendo al hijo mío, que era imposible que ninguna cosa gubernamental tuviera la que me dedique por redes sociales. ¿Sabes? Tú dices que te... Fui yo. Saludos, Juan. Feliz cumpleaños. Desde ahora. Gracias, gracias, hijo. Un placer y que pasen buen día, hijo. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Mixing Live. Ajá, ajá. Y hay mil dólares para ti. Próxima oportunidad de participar y ganar a las 7 de la mañana tu depósito directo 7 o'clock aquí en Turo 24. Oye, arrancando con un poquito de Shakira, got some Nati, Natasha, some Daddy Yankee, and some Miss World. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así canta Shakira, ¿no? ¿Cómo va a cantar en el Super Bowl? Tú no 24.9, joven, ¿cómo tú? ¿Cómo es? Este es para mí o para nadie. Este es para mí o para nadie. Enrique, no lo pagues. Llámame a mí, Alexana. El abogado que tú necesitas, Miami. Llámame a mí. 60% de las posibilidades de lluvia en el día de hoy, jueves. 85 grados de temperatura máxima. Para nuestros oyentes de Hollywood Beach, la policía de Hollywood está investigando un doble homicidio. Piensan que esto puede estar, pueden estar vinculados porque están muy cerca. En el Boardwalk, un poquito al norte de Margaritaville, encontraron el cuerpo de una mujer fallecida. Y muy cerca de ahí, encontraron en un apartamento el cuerpo de un hombre. Y la policía de Hollywood está investigando esta mañana esta cuestión. Así que si estás en el área de Hollywood Beach, ahí por Margaritaville, y te estás preguntando, ¿qué es lo que está pasando por aquí? La policía tiene todo bajo control, pero están investigando dos muertes en esa área. Está muy sospechoso la situación. Quieren saber exactamente qué fue lo que pasó. Cualquier persona que tenga información te puede comunicar con el departamento de policía de Hollywood, Hollywood PD. Y bueno, este es un criminal bastante bruto, Gina. Lo identificaron por dejar la billetera tras robar en las escuelas del condado Miami-Dade. Se metía a las escuelas y en la última, que fue en una secundaria ubicada en el 2450 del suroeste y la calle 1, había robado varios objetos y ándale que se le cae la cartera con toda su información, incluso tarjetas de crédito. Su nombre es Alex Ezequiel Díaz, de 25 años. Y también están buscando a una mujer de West Kendall que está robando adornos en las entradas de las casas. Ha sido captada en cámara y la policía la está buscando, se está robando los adornos frente a las casas de la gente. Siempre atractivo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Mous, ayúdalo. Bad Bunny, ahí está tu mañana con Enrique Santos. Good morning. Gracias por tu fiel sintonía. Meleza llamó hace un ratico e insultó a nuestros hermanos mexicanos. Está molesta ella con la situación de José José. Le disparó directamente a Gina. Esto es parte de lo que dijo ella. Ya todos los mexicanos indígenas que lo reclamaban a él, ya cogieron un pedazo de... Ya dejen al hombre descansar. Ya la cara de caballo cogió la misión que... Ay, caballero, pero no parece que no frena, 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 frena. Espérate, espérate, porque Jackie comenzó con esta cuestión de decirle a la hija de José José cara de caballo con esta cuestión. No hagan eso, porque si... A ustedes que están haciendo eso, están haciendo lo mismo. Son... Y critican al presidente Donald Trump que no le gusta cuando le ponen nombres a las personas y están haciendo lo mismo. Espérate, y aparte, otra cosa que me saltó. ¿Tú dijiste mexicanos indígenas? Gina, no estamos hablando contigo, estoy hablando con Enrique. Bueno, you know, Melissa, cuando me llamas el show, estás hablando conmigo y... Perdóname, pero estás hablando con... Con todos. Con Gina, estás hablando con todos nosotros. Y muchos mexicanos que nos escuchan y mucha gente que me está escribiendo a mi Instagram. Tengo mi DM lleno de gente diciendo, discúlpala, no sabes, no sabe esta tipa lo que está diciendo, porque Latinoamérica, bueno, aquí lo que había si era indígena. Y yo estaría muy orgullosa de tener sangre azteca o de cualquier indígena, ¿sí? ¿Por qué no? 844-YES-ENRIQUE, que es lo mismo que el 844-937-3674. También si vas a mi Instagram, enrique santos, hay una opción ahí de comunicarte con nosotros, call, le das y nos marca ahí directamente aquí a cabina. Rocío, le quiere contestar también a Melissa. Buenos días, Rocío. Buenos días, Enrique. Mira, te hablo de aquí de Birmingham, Alabama, y yo los escucho diario en la mañana. Birmingham, Alabama. Mira, los admiro mucho, pero creo que ustedes le están haciendo un mal show ya a esa Melissa y a la otra que está insultando tanto a la gente, que yo no sé qué es lo que tienen, a lo mejor son abortos de Donald Trump, o no sé. Tanto insulto hacia uno de hispano, de mexicano, yo soy mexicana y mira, estoy orgullosa de mi sangre india. Que gracias a Dios somos indígenas y lo que ella quiera, pero yo no sé por qué están haciéndole ustedes más show ya a esa señora. Obviamente ahora está insultando a la hija de José José cuando, si tú la ves, tiene la cara completamente de José José, no tiene cara de ningún animal. Los animales son ellas que hablan insultando a la gente de esa forma. Muy bien dicho. Y mira, los admiro mucho, pero por favor, ya no le estén haciendo tanto show a esa señora, ya realmente ellas son las que creo están luciéndose, insultando que José José es de Cuba, que cuando José José fue 100% también indígena mexicano, yo no sé, esa gente de vera, ay no, 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 la verdad que estoy muy enojada. Estoy trabajando, pero cuando escuché a esa señora, de verdad que hasta quisiera tenerla enfrente para diseñarle que es una indígena mexicana. Gracias, gracias Rocío. No que le estamos haciendo show a Melissa, pero bueno, ella llamó y eso fue su opinión y bueno, que queremos aclararle que no estamos de acuerdo con ella. Y queremos aclararle también que cuando ella llama al show, está hablando con todo el público general y que todo el mundo la está escuchando y que ella dice que está hablando conmigo, pero no, tiene también que ella respetar a mi compañera Gina. Y en estas oportunidades en que ofende con ese racismo, nos ponemos a la altura de gente que no nos gusta, como nuestro presidente, que nos llama de esa misma manera y nos pone a todos en un mismo, en un mismo saco. A mí me encanta ser una mexicana indígena. A mí no me ofende cuando dicen, ah, los nicaragüenses son indios, lo único que me da, tú sabes, lástima es que no pueden hacer indio mikuzu que donde sí hay dinero. A mí lo que me ofende, te puedo decir, a mí sí, lo que me ofende, Julio, que vengas aquí a trabajar todos los días con el taparrabo ese. Ay, entonces me lo quito, me lo quito. Ahora mismo me lo quito por ti. ¡A que no te lo quita! ¡A que sí! ¡A que no te lo quita! ¡A que no te lo quita! ¡A que no te lo quita! Denise, por favor, no te lo quites. Denise, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, Enriquita, ¿cómo estás? Very Fine, buenos días por la mañana, cuéntanos. Mira, Enriquita, mi opinión, que llamé porque he escuchado muchos insultos y eso, que no me ha gustado que José José, un artista de, tú sabes, de la altura de él, le hayan dado todo este proceso, los medios, le hayan dado un enfoque más a los problemas familiares, no sé, no me ha gustado que han hecho extensivo todo lo que es el funeral de él y el entierro, y se han enfocado tanto en los problemas de los hijos, tampoco me ha gustado como los hijos se han proyectado en cuanto a los otros, pero el hijo de él que dijo que tenía problemas con la hermana, que enseñó los mensajes que ya no le contestó, él no me ha gustado eso, ¿entiendes? Tampoco. Porque se le dé un respeto a su memoria, es lo que yo creo. Totalmente de acuerdo contigo, y que nadie en la familia, y no es para seguir criticando y dándole más lata, echándole más leña al fuego, pero que nadie en la familia puso el pie y dijo, óyeme, ya, más respeto, denos tiempo, nosotros, o que se encerraran esos hermanos en un cuarto, y la familia en un cuarto para resolver esos problemas entre ellos, y salir y pedir respeto, como que seguían, tú sabes. Llamando a las cámaras, y todo empezó cuando lamentablemente. Se vio muy barato, y por la memoria de José Medón, me dio mucha lástima. Veinticuatro horas después se sentó con Primer Impacto, y después se sentó con veinticuatro horas después de la muerte de su papá. Entonces, eso dio pie a que, pues, la prensa, nosotros como periodistas, quisiéramos saber mucho más, y los dimes y directes entre los hermanos. Pero bueno, hablemos de otra cosa. ¿Quién ganó entre los policías que se cayeron a piñazo? ¿Cuál de los policías ganó a piñacera? Dame tu opinión en mi Instagram, at ChusmaLady, denme follow ahora mismo, y pueden opinar, voy a poner el video. At ChusmaLady, de los piñazos que se dieron a los policías, en el, ¿cómo se llama? En el, la caravana, de José José en México. ¿Cuál de los policías ganó cuál hizo el body blow más rico, más sabroso? Sí, se dieron tremendos piñazos. Levanta, levanta, levántate. Enrique, en la radio es una nota. Se escuchó a la perreota, alborota, alborota, alborota. Como que te pate esa boquita. El tufo en la mañana no se quita. Te eches, cobia un poco de patita. Y te hace falta el agua bendita, el agua bendita. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Pa' que muevan la falda y el mahón en ese tapón, ma. El Guayna Vici. Ey, Enrique Santos. El número uno en la radio. Ajá. Sacándole el estadio. Oíste. No escucho más nada en el tapón. Oye, quiero decir algo rápidamente aquí porque se me ocurre esta cuestión hablando y hay que aprender con todo esto. Porque pasa cada vez que fallece uno de los grandes, uno de los nuestros, de nuestros artistas. Alguien que admiramos. Y no tiene que ser artista. Alguien que esté en nuestra familia también. Tomen el tiempo de admirar a las personas cuando estén en vida. Tomen el tiempo de querer a una persona cuando esté en vida. You know. Deberíamos de amar a esas personas. Decirle a esa gente cuánto los queremos. Cuánto significan ellos para nosotros. El impacto positivo que han tenido en nuestras vidas. Cuando tienen vida. Por muy difícil que sea esa conversación. Por muy cursi, otaki, que tú lo encuentres. Como que ir y darle un abrazo a una persona. O escribirle a una persona. O subir un post de una persona. O hacer una llamada telefónica. O mandar un correo. O escribirle una carta. Hazlo. Hazlo hoy. Mientras que esa persona está en vida. No esperas hasta que esa persona muera. Para decir, ay, qué bueno era. Ay, cuánto lo extraño. Hazlo hoy. Porque después, mañana, es muy tarde. Enrique Santos. All right. Llegó la hora de la clavada telefónica que presentaba por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para estas comidas. Que se vaya de la ponerla en la espalda. Pues prepárate. Porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, me hace favor, con Juana. Es la que hablan. Te lo puedo ayudar. Oh, Mike. ¿Usted es Juana? La única. Juana, la cubana. Sí, cubanísima. Ay, qué lindo. Ay, me encanta. Ay, pero claro, si tú no sabes, yo soy la cubana más grande de la calle 8. ¿Por qué? Por gorda. Ay, no, pero ya estás cruzando la línea, ¿no, mi amor? Yo tengo un cuerpo de Barbie. Barbie derretida, ¿no? Ay, vete tú para la... ¿Me, favor? ¿Aló? Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con Juana. Ay, mijo, tú no tienes más nada mejor que hacer. Oye, por favor, yo no tengo tiempo para tu... Dure de... ¡Guara la cubana! ¡Guara la cubana! ¡Guara la cubana! ¡Guara la cubana! Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con Juana. No, con Juana te voy a dar. La pasada por... ¡Para del mundo! ¡Aló! ¡Guara la cubana! ¡Guara la cubana! ¡Mu, mi, mi, mi amor! Yo no tienes más nada mejor que entretenerte. ¡Guara la cubana! ¡Para seguir el ritmo! ¡Te tienes que mover igual que yo! ¡Guara la de esta casa! ¡Aguana! Bájense pa' que hace c*** de favor Sí, buenos días Buenos días Hola, ¿cómo está usted? Yo muy bien, gracias, ¿con quién hablo? Mi nombre es Roberto, ¿usted está tratando de comunicarme con Juana? Sí, señor Roberto, le habla la señora Juana Ah, Juana, ¿cómo está usted? Yo, más bien, muchas gracias ¿De qué país es usted? Perdonan la pregunta Yo soy de Cuba Ah, ¿usted es cubana? Claro ¿Usted es Juana la cubana? Ay, mire, ya empiecen con la conversación de ustedes, háganme el favor Oye, here we go Ay, mira, mi amor, yo te voy a bailar a ti como Juana la cubana Ya, pa' que tú veas quién soy yo Oye, no me... Mala vida Oh yes, here we go Yo soy de Cuba Las únicas, las únicas Cubana la cubana Cubanísima Cubana la cubana Cubanísima Que linda Que linda, me encanta Ay, que clavada Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Ahora, comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ X Dream Mixing live, baby Y en 15 minutos a las 8 de la mañana Otra oportunidad de ganarte mil dólares con tu depósito directo Como si fuera poco a las 8 con 40 Let's do 8.35 8.35 Te estoy regalando tus boletos para nuestro sold out iHeart Radio fiesta latina Con Jennifer Lopez, Daddy Yankee, Ozuna y muchos más At 8.35 I got your tickets Right here Tú, 94, 9 Joven como tú X Dream Mixing live Yeah Un poquito de Daddy Yankee Anuel, la adictiva Good morning, familia 60% de las posibilidades de lluvia en el día de hoy Maneja con muchísima precaución 85 degrees de temperatura máxima La policía de Hollywood está investigando lo que considera una muerte sospechosa Luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de una mujer en Hollywood Beach Un poco al norte, ahí en el boardwalk de Margaritaville Y también cerca de ahí otro cuerpo que encontraron de un hombre en un apartamento Se piensan que están conectados La policía de Hollywood está investigando Está solicitando también la colaboración de la comunidad Si alguien conoce algo acerca de esto Le están pidiendo que se comunique directamente con el departamento de policía de Hollywood Y están buscando una mujer de West Kendall que robó adornos de las entradas de las casas Lo más increíble de esto y lo que me sorprende, Enrique, es que se baja en su auto último modelo En su auto nuevo, rojo Que tú dirías, esta señora tiene dinero como para costearse sus propios adornos Se para afuera de las casas, observa cuál le gusta y lo mete al carro ¡Qué tomara! ¡Qué tomara! ¡Le gusta robarse las cosas! No, y la tipa es fuerte porque en la esquina se ve en cámara que hay como un Buda de esos que están ahí sentados De piedra Y lo levantó completo Ah, pues se lo llevó como si fuera nada Así que la están buscando Está bien captada por una cámara de seguridad Ya está dando vueltas por todos los noticieros Su cara y la voy a poner en mis redes A ver si ustedes la reconocen At Gina Ulmos At Enrique Santos Vamos a subir las imágenes de esta mujer Por si acaso alguien conoce a esta mujer en West Kendall Que se anda robando los adornos de las casas de la gente Caramba, la gente trabaja muy duro para que venga esta mujer a robarse las cosas así frente de las casas de la gente Drive safe everybody, happy Thursday Siempre at-activo Nunca inactivo Es Enrique Santos Los ayuda a los pros La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pinto Luga If you need an attorney visita bufete.com Estás ready para una buena clavada Yo no estoy pa' esta comer Que se vaya a él a poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la Con la clavada telefónica Si, ya ¿Cómo estás señor Díaz? Sí, ya me Sí, ya me puedo salir Bueno, ya lo estamos llamando a la oficina de Social Security Usted está elegible ahora para el retiro Sí, sí, estoy planificando eso Pero estoy viendo en el sistema aquí en el computer que hay un problema ¿Cuál? Que usted está falta unas 23 horas de trabajo señor Para ser elegido ¿Cuántas horas? 23 horas ¿Y por qué eso? No sé, aparente aquí Yo estoy viendo aquí los space stops Y en el computer Faltan 23 horas O sea, que usted Si usted se piensa retirar el 13 de noviembre 2019 Usted tiene hasta esa fecha para cumplir 23 horas de trabajo Antes de poderse retirar el 13 de noviembre de este año Otra cosa que estamos teniendo es un problema de imagen Que el presidente ahora quiere cambiar un poco Porque las personas en el Instagram y en el Facebook están mostrando fotos Y se luce como que se están retirando muy joven ¿Usted tiene Instagram? ¿Tiene Facebook? Sí Déjame ver acá Un momentico Ok, ya veo aquí que usted tiene Sí, lo que hace falta Que para usted es jubilarse ahora Los 65 antes del 13 de noviembre El presidente quiere que las personas luzcan Aparezcan un poco más mayor Hay manera de que usted para la foto de su perfil Para esa fecha Para el 13 de noviembre Suba una foto de su perfil Que se luzca más envejecido No, pero yo no aparezco ahí con el pelo blanco Sí, pero luce muy joven O sea, que cambie la foto Que cambie la foto de perfil Mientras más mayor luzca usted Mejor es para poder aprobarle el retiro Otro problema que veo Es que usted solamente tiene en su Instagram 78 followers ¿Y qué pasó? Que nos hace falta que llegue al 100 Para usted poderse retirar Antes del día 13 de noviembre ¿Y qué tiene que ver? Mira, vamos a dejar Vamos a dejar esta conversación Que no me es agradable Y ahora usted me va a gritar Listen If you could call him three-way Call him three-way With us on the line Don't say we're on the line You say Papi, que me están llamando De la oficina de Social Security Dice que tú no te puedes Que hay un problema con tu retiro Y que te van a quitar la residencia Y no te vas a poder retirar ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te dijeron? Dale, espérate, ahí voy, ahí voy Dios te bendiga ¿Cómo estás? Dímelo Bien, bien Papi Dime Me están llamando De la gente de Social Security Para la vaina de Starman tuyo Una vaina Y que como amenazarlo Y que de todo un montón de Y que una vaina Y que de tu Instagram No tiene suficiente password ¿Qué vaina es esta? Eso lo que yo te digo Es que si usted cree que sea verdad Que eso sea de Seguro Social ¿Y cómo averiguaron Tu número de teléfono? Papi, es que la gente del gobierno O sea, yo me voy a retirar ¿Y qué tiene que ver con el jefe de Social? Que yo tenga redes sociales Me están llamando ahora mismo En la otra línea Espera, espera Hola Hola Díaz Sí Sí ¿Sinior o Junior? Estamos los dos aquí Vamos a hablar Ah, muy bien Ok, mi nombre es Pablo Martínez Social Security Eh, con su padre ¿Usted está ahí? Sí, sí, estoy acá Mira, la cuestión son los followers Usted tiene solamente 73 followers Me hace falta que usted aumente eso A mil doscientos ahora Antes del año dos mil veinte ¿Mil doscientos? Que no me diga que era cien Sí, pero por su actitud Y lo complicado que está esto Ya tuve que revisar Y a una vez que lo puse en la computadora Yo pensé que usted me había colgado Y como yo pensé eso Lo puse Me encantó Y lo cambié Oiga eso Otra cuestión Es que la foto que tiene su padre En el Instagram Se ve demasiado joven Para jubilarse Entonces yo le he dicho a él Que él tiene que lucir más envejecido Que se pinte las canas Que duerma menos Y que beba más brugal Y que escuche a Enrique Santos Y que entienda que esto es una clavada telefónica Yo me lo imaginé Yo me lo imaginé Porque yo tengo el pelo Yo tengo el pelo blanco Y no he despertado Entonces por eso Fíjate que le estaba discutiendo Le estaba discutiendo al hijo mío Que era imposible Que ninguna cosa juguérnamente Que hubiera dado que me dedique Por redes sociales Saludos Juan Feliz cumpleaños Desde ahora Gracias, gracias Un placer Y que pasen buen día Ay Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos I Heart Radio Fiesta Latina En 23 días Celebramos nuestro I Heart Radio Fiesta Latina En el American Airlines Arena Con Jennifer Lopez Dariecki Osuna Y muchos más La llamada número 4 Ahora mismo se puede ganar los boletos No puedes comprar los boletos Porque estamos completamente vendidos Simplemente y únicamente Te puedes ganar esos boletos Conmigo right now Siendo la llamada número 4 844 Yes Enrique 844 937 3674 Hello Buenos días ¿Quién habla por aquí? Buenos días Hola Daniela Quiero darme las entradas Bueno Bien fácil Eres la llamada número 4 Daniela Vas a estar con nosotros Te acaba de ganar los boletos I Heart Radio Fiesta Latina Felicidades Daniela ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Ahora? Wow Ok ¿Ponerse linda? ¿Dónde vives? En el Doral En el Doral La cosa es que tienes que caminar O correr Pero a pies Tienes que ir del Doral Al American Airlines Arena En 45 minutos Oh no O menos Ya listo Yo llego Mentira Julio te va a aplicar todo Para reclamar tus tickets Daniela Gracias por escuchar Tu 94.9 Nos vemos en 23 días Sábado 2 de noviembre En el American Airlines Arena Nuestro sold out I Heart Radio Fiesta Latina Ahí nos vemos Ok Daniela Besitos Gracias Gracias a ti por escuchar Ahí está DJ Extreme Mixing Live Yes sir Un poquito de J-Bob And Bad Bunny También por ahí viene música De Maluma El HP La canción Nahem Me encanta Thank you Alex Happy Thursday 85 degrees de temperatura máxima La mínima esta noche bajando 77-60% las posibilidades de lluvia Recuerde que te puedes ganar Mil dólares cada hora Al principio de cada hora It's coming up at 9 o'clock You have your opportunity To depósito directo Te vas a poder ganar Otros mil dólares A las 9 de la mañana Aquí en Tu 94.9 Bueno Lograron identificar a este hombre Que estaba metiéndose a las escuelas Del condado Miami De ir a robar Gracias a que dejó la billetera Gina Un pequeño detalle ¿Verdad? Resulta que Alex Ezequiel Díaz de 25 años de edad Habría sido capturado Después de que dejó En una de las escuelas Donde robó Su billetera Dejó identificación Tarjetas de crédito O sea De acuerdo al reporte del arresto Él se había metido A diferentes escuelas A robar cosillas Que si una televisión Que si la computadora Pero iba En diferentes En particular La cartera se le cayó En 2550 del suroeste Y la calle 1 Y ahí ¿Qué tiene que ver el ombligo Con la cartera? No, me inspiré yo A una canción, perdón Qué loca Bueno, el tipo ya lo detuvieron Es lo bueno de todo Y pues bueno Muy descuidado el hombre Que se mete a robar Con todos sus documentos ¿Qué tiene que ver el ombligo, loca? El ombligo El ombligo Me gusta que me toquen El ombligo Es así lo dice Sí, la canción Dice Why don't you meet me In the middle No Touch me My ombligo Touch me My ombligo Me gusta cuando tocan El ombligo A mí me gusta mucho Tu ombligo Ven papi Mira y Bésame el ombligo El ombligo Stream Ay papi A ti ya no se te ve El ombligo Ay chumale Siempre Activo Nunca Inactivo Es Enrique Lowe Lowe Ayuda a los pros Me parece fiel La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pinto Luga If you need an attorney visita bufete.com Estás ready para una buena clavada clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a poner la c*** en la espalda Pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te va a clavar Así que vete para la c*** con la clavada telefónica Aló Si me hace favor con Juana Es la que hablen que lo puedo ayudar Oh my Usted es Juana La única Juana la cubana Sí cubanísima Ay que lindo Ay me encanta Ay pero claro Si tú no sabes Yo soy la cubana La cubana más grande De la calle 8 ¿Por qué? ¿Por gorda? Ay no pero ya estás cruzando la línea No mi amor Yo tengo un cuerpo de Barbie Barbie derretida ¿no? Ay vete tú para la c*** Me favor Aló Ay mijo Tú no tienes más nada mejor que hacer Muere como Juana la cubana Oye por favor Yo no tengo tiempo para tu Dile Juana la cubana Juana la cubana Juana la cubana Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas No con ganas Te voy a dar la pata Por c*** Parate el mundo Aló Muere como Juana la cubana Un abrazo como un copo de manzana Niño oye Mi amor Tú no tienes más nada Mejor que entretenerte Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que yo Oye váyase para casa Here we go again Aló Ah Juana Oh Bájase para casa C*** De Saúl Ale Eh si buenos días Buenos días Hola como está usted Yo muy bien gracias ¿Con quien hablo? Mi nombre es Roberto ¿Usted tratando de comunicarme con Juana? Si señor Roberto Le habla a la señora Juana Ah Juana ¿Cómo está usted? Yo a ver Muy bien Más bien Muchas gracias ¿De qué país es usted? Perdona la pregunta Yo soy de Cuba Ah usted es cubana Claro Usted es Juana la cubana Ay miren No empiecen con la comer Ustedes Háganme el favor Oh yes Here we go Dale como Juana la cubana Ey Buena Le dan pa'ca Dale como Juana la cubana Ey Dale como Juana la cubana Ey Ay mira mi amor Yo te voy a bailar a ti Como Juana la cubana Ya pa' que tú veas Quien soy yo Oye Dame Más la vida Oh yes Here we go Yo soy de Cuba Las únicas Las únicas Juana la cubana 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 Que lindo Ay me encanta Ay Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ X Dream Pop ¡Gracias!